¡Vámonos! ¡Vámonos! Salud caribe ¿Qué? 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 ¡Qué guía, qué guía! Pero ¿qué? ¡Sabor! ¡Sabrosos! ¡Escúchala! ¿Qué sabe la rueda? Ya sabe la rueda con los chiqui guós ¡Sabrosos! Sabroso, desde Guajimán, el talento de Guajimán, dice, sabroso, escúchala, Cucumbia, sabroso, vente a la fiesta con salsa céltica, Cucumbia, baila, 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 baila Cumbia Y la diva de divas El famoso Bigos Y la pasancera Cumbia 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 Escucha que chulos tambores Se abrió la rueda Cumbia Se abrió la rueda Con la cumbia Vente a la fiesta Con salsa cérdica Baila mi cumbia Baila mamá Serena Escucha la cumbia Esa noche la familia da sed Saboroso Y la gozadera Vente a la fiesta Con salsa cérdica Baila mi cumbia Allí está Solidero Latino Sabroso Te invito Que después del quiso El tema que nació La fiesta En el aniversario de Solidero Latino Y vienen muchos más Poderoso Poderoso Movimiento Cumbia Don Miguel de Reyes Puebla Las Calas Toluca Organización de Reyes Amartípicos de la Cumbia Llegó la sensación Puebla 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 El poeta Poderoso Puebla El chivo El poeta Puebla Angelito Pérez Sáñez García Los partidos De la cumbia El malérico mayor Rojas Organización de la raza Llevo de corazón Famoso La cumbia Ay que rica está En Escocia Desde Puebla 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 La cumbia Sabrosa Puebla 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 Sabrosa Sabrosa Escúchalo Así 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 El más poderoso Mira como la baila la bandera poderosa Es un buen ratón El más poderoso Ay que rica está Que rica como la vecina Del DJ Saboroso La cumbia La cumbia La cumbia Sabrosa Rica Y como la bailan mis famosos chiqui guau Dice Cumbia La cumbia La cumbia Toda la noche La cumbia La cumbia Por la mañana La cumbia La cumbia En el Caribe La cumbia La cumbia Por el famoso La cumbia La cumbia Toda la noche La cumbia La cumbia La fleximanía La cumbia La cumbia Toda la cumbia Sonidero latino La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Toda la noche El cumbia Sabroso La cumbia La cumbia Por la mañana Escúchalo Felicitando La cumbia La cumbia Toda la noche Yo hubiera hecho una roma esta noche Con famoso La cumbia La cumbia Escocesa Sigue sudando Con su Que, 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 que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Sabor ¿Vos? Ya se va, se va la cumbia Julia Rola, la cumbia escocesa Mis amigos, continuamos en esta Bailen en la letra Bailen en la cumbia Esta rola se la quiero dedicar Desde la Ciudad de México A la bandera poderosa que nos acompaña Desde Juanalá, gracias A la banda que sigue al famoso a donde vaya Escucha esta cumbia que lleva por título Cumbia, la que le gusta el DJ Escucha que ruido Una cumbia que viene desde Colombia Vamos a bailar esta cumbia que viene Desde Colombia Vamos a bailar esta cumbia Pero que se va la rueda Sabroso Dice Que sabe la rueda Que sabe la rueda Y que la bailen los chiqui guau Que, 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 que Esta cumbia Esta cumbia Que el cambio de querer Sabor Sabroso Sabroso Mira como la baila mi chiqui guau Y que es así 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 Esa noche la imaginación poderosa Llegó sonido imaginante Para vermos a veis al ser ¡Voy! 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 ¡Dale el sabor, mi diva poderosa! ¡Sabroso! Cuando escucho la cumbia en la negra Se levanta ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mira cómo baila en el sol de la negra! ¡Combia bailo la cumbia! ¡La que le gusta el DJ! ¡Hop! ¡Hop! ¡El sabor! ¡El sabor! La negra ¡Sabroso! ¡Combia baila en el famoso! ¡Saludos chelo para mi canal del rock! ¡Vaya le damos! ¡Vaya le damos! ¡Le soy a salsa mi rock! ¡Aquí ando bien! ¡Fan el padre! ¡Combia baila en el famoso! ¡Combia baila en el famoso! ¡Sabroso! ¡Combia baila! ¡Dice! Tenemos un lleno total el Caribe hoy Cumbia Sabroso Cumbia Que raspe sabroso famoso Que raspe sabroso famoso Dice Juan 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 Llegaron los que viajan lejos Hasta muy muy lejano Llego el famoso Chivo Biel Báilale poeta Poeta Hola Juan Llego organización la raza Sensación Magníficos de la Cuyo Sabroso Rojas Rojas Y La hermosa aquí García Chupancito Aquelitos de la noche Juanito Borre Cholo Feli Charcer Luis Suitoох10 con famoso Dice Bajajajajajajajajaja Fl Iowa Palabaran el Chiquiruas Sabroso Como la baila la bandera poderosa Que quieren el famoso Que quieren el famoso Que, 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 que Eso Pero que Sabroso Para la bandera poderosa Que quieren la diversa para el coqueto Hermosa, chido Para el mazajale Para la casas, el chanjito y el ratón El jefe, Gonzalo Para la bandera y el chiquitín El baril y el baré Pastor Cortés La hermosa red pequeña Lulú El diseminario Y los fuertes Allá nos vemos 20 de diciembre Juanana El sonido de Geray mi compadre Y el sonido de Lulú Desde el oro con famoso Pan, 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 pan Pailó la siempre salsa. Hablaco famoso. Dice... Ya sabés. Sabroso. Se llama el son de la negra, pero no la que me gusta el DJ. Ya sabés. Ahí, ahí, ahí Y la cosa ve, sí señor Cumbia, cumbia Chulo, bailo, 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 bailo ¡Aplausos para los bailadores, sí señor!